El hombre descendió del vehículo de la calle Paseos del Bosque en el fraccionamiento Lomas de San Isidro donde dieron muerte a un hombre. El hombre descendió del vehículo en el que se transportaba para ingresar al interior de la vivienda y posteriormente disparar a la víctima mientras se encontraba descansando en su cama y quitarle la vida. El debate el oxiso fue identificado como Jesús N. de 37 años de edad y recibió disparos con una pistola calibre 9 milímetros. Jesús se dedicaba a la venta de churros. En el lugar se encuentran policías municipales quienes resguardar el área en espera del personal de la Fiscalía General de Justicia. El debate hasta el momento se realizan averiguaciones previas por parte de la Policía Municipal. En esta nota, Culiacán balean churreros a Nisidro.